quiero una 490 quiero mucho quiero que tenga buen ram porque tengo unas ganas de hacer series de minecraft con muchos mozzi qué bonito de esta zona habíamos caído la primera caemos en la nieve y esto también quiero empezar a mirar un poquito más para las zonas d de acá 64 probablemente 64 esté bien para lo que quiero los árboles se ven brutal rompen bastante rápido también el tren no pasará por aquí pasa por otro lado eso es un men creo que va para el tren si no me equivoco lo vi por aquí de coño estás ahí te veo no se siente bien va va estable los gráficos se ven bien y la play aguanta bastante la verdad no es una como para ver algo más para unos gráficos que se acabe el planeta pero tiene tiene sus cosillas que me gusta me gusta este es como una acá pero un poquito más rápida con acá normal que más y me dice aquí que hace así que se hace esto no así que se ve aquí en hecho escucho algo por allá abajo a ver dónde estamos tengo un men corriendo y adentro además si es nadie más y saquiel yo vamos a jugar eso es lo que pasa se murió el bounty una pena qué bien se ve el juego la verdad es que tengo que decir lo que el juego se ve increíble eso que quería empezar a no tengo ganas de meterme ninguna se ve brutal el juego la verdad tengo que decir que se ve increíble tengo que decir que se ve increíble el juego los gráficos las armas todo 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 se ve increíble tengo que decirlo esto puede ser una de las y son más bonitas que definitivamente se nota que están usando los fríos tengo que decirlo en 5 y asumo que mientras más adelante lo que quiero ver es el de lego el modo ese de con lego que dice todo el mundo que parece que es puro minecraft que puedes crear tu propia casa que puedes construir lo que tú quieras que puedes craftear mate tienes que ir a buscar materiales craftear eso es lo que quiero sinceramente porque ese sí que le tengo ganas es así que le tengo unas ganas m6 y esto es el sniper es que la verdad no soy muy bueno con el sniper pero este si tiene sniper entonces voy a dar esto un rapidito que me encanta la nueva manera de curarte la verdad es increíble a lo mejor me arrepiento de no cargar curación probablemente pero no me importa ahora mismo cargar curación porque lo que quiero es probar las armas probar el la modalidad de juego y todo si me puedo me puedo mover pero va a tomar un tiempo va a tomar un tiempo acostumbrarme a eso eso sí que va a tomar tiempo acostumbrarme porque uno ya está tan acostumbrado a simplemente no poder y yo creo que eso eso me va a tomar un tiempito acostumbrarme pero me encanta que te puedas curar de esa manera me encanta que ahora no tengas que esperar a que se acabe en los cinco segundos los diez segundos del mes que sino que te vas curando un poquito y si te interrumpen pues por lo menos te diste un poquito de escudo aunque no sea mucho pero por lo menos te diste algo mira estas planicias aquí en esta zona mira qué bello esto lol lol mira qué bonitos qué bonito es la madre que parió el juego este pero esto no es forma y lo que es esto el martes sale el trailer del gta 6 y sabrás que le vamos a dar fuerte y bueno no sé cuándo sale saldrá en el 2025 dos años si tienen trailer yo pienso por lo menos rockstar si yo recuerdo como ellos son no estoy muy seguro pero para mí que el rockstar no son los que cuando enseñan el juego ya está prácticamente terminado qué puto susto la gente todavía no no sabe muy bien cómo usar las pistolas lo cual por eso que tengo todas las pistolas es la única razón por la que estoy jugando con todas armas para probarlas todas porque después vamos a ver si se deja para mí si hay montañas altas ahora lo cual me gusta a ver que cierre la zona esto es como una sabana es un tipo una zona de sabana más o menos muy bonita la verdad esto esto es lo que me da las frutas no se puede romperlo interesante era la zona alta pero el gta 6 definitivamente vamos que el piso supuestamente miami o se supone que es ambientado en miami así que puede que puede que un crucero que chulo no estamos en zona podríamos subir aquí arriba quedan 12 no tengo para aquí no tengo para aquí muerto puso un jumpa gracias compañero gracias por el jumpa definitivamente te lo agradezco me gusta una mariposa pensé que pensé que era un men es una mariposa de abajo me gusta mira que chulo no y si deja para mí esto está chulo que cierre para mí todo el mundo juega ahora con el modo sordo dragoncito el que no lo usa sabe de lo que se pierde la verdad es que hace falta salió algo ahí para otra pues ok no creo que sea algo muy útil pero oye vamos bien estamos de una altura quedan 10 enemigos estas son las nuevas granadas estas son clientes de clúster se sueltan más granaditas será chulo identificación todo el mundo lo usa hasta los pros los pros los más que lo usan de hecho ahí fue que empezó nadie lo usaba hasta que todo el mundo empezó a ver a los pros usarlo y todo el mundo diga ah pues ahora estoy sordo de una oreja y aquí y yo no me lo había puesto por muchísimo tiempo todo el mundo que juega conmigo todos mis compas aquí aquí el tremendo todo todo el mundo lo usaba Kevin todo el mundo lo usaba hace mucho tiempo y yo no me gustaba porque me distrae pero ahora es necesario lo necesita porque es que si no ahí viene el tren amigo joder que tiraco la virgen que duro da este puto rifle loco lento lentísimo no me mató porque el men es ciego pero se escuchaba corriendo el tipo unos brincos extraños los años no se lo está haciendo el men de paja salió un brillo de acá te garantizo que hay un men ahí abajo me sale un brillo de sniper de estas casas de aquí te garantizo que hay un men vuelve sale la zona aquí arriba que buena esa loco estoy full de balas y tengo la altura y tengo un jumpa para bajarme cuando las cosas se pongan feas yo creo que de aquí no me voy hasta que me bajen nunca es la noche que es rápido que haya la noche no? uno murió en la zona quedan 5 no se que es eso que viene para acá será el tren? cojones es un men que viene por ahí eso es lo que quería que explotara tú me dices tienes un problema ahí con el movimiento compa ostia no uff no tengo curación de nada quedan 2 no tengo curación de nada quedan 2 no tengo curación de nada quedan 2 tengo la zona vamos vamos no tengo curación de nada ok la bandita si te cura lento vamos a ver ok esto es lo que tenemos chicos no pude coger el token full de materiales uno para uno recargamos todas las pistolas tengo la moneda aquí tengo la moneda aquí cuanto vamo vámonos gg la primera victoria del yomo y la hago en directo me canco y la madre que tiro que puto tiro más cabrón le acabo de dar al men lor dragón sácate un clip o algo men sácate un clip porque que no puede ser men no puede ser vamos